¿Qué es la revolución agraria? La política acabó con las siembras en toda esta tierra de Varinas y en toda Venezuela. Éramos un país dependiente, había que importar maíz y los pocos que aquí se producían estaban monopolizados por el sector privado hegemónico. Ahora estamos liberando al país. Para procesar la harina de maíz en esta planta tiene dos máquinas empaquetadoras y el producto final. Son paquetes de harina de un kilo. El monto de la inversión supera los 15.800 millones de bolívares fuertes y generará 90 empleos directos y 270 indirectos mediante la participación de los consejos comunales de la zona. El monto de la inversión supera los 15.800 millones de bolívares fuertes y generará 91יצs de bodas poblaciones del coche. El monto de la inversión supera los 18.000 millones de bolívares fuertes y generará 90 empleos directos y generará 90 empleos formatos.